Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Primero, este número se llama número decimal periódico puro porque todo lo que está a la derecha del punto decimal tiene una barra horizontal. Quiere decir que esto se repite indefinidamente. Entonces, este número lo vamos a convertir a una fracción. En el numerador, vamos a realizar una resta. Para el primer número, nos fijamos en esta cantidad, pero no tomamos en cuenta ni el punto decimal ni la barra horizontal. Quiere decir que se forma el número 79. Menos la parte entera de esta cantidad, es decir, el número que se encuentra a la izquierda del punto decimal, que es el 7. Y para el denominador, vamos a escribir un 9 por cada cifra que tenga el periodo. Si observamos, la barra horizontal solamente está arriba del número 9. Quiere decir que el periodo está formado por una cifra. Por lo tanto, en el denominador, vamos a escribir un 9. Seguimos. En el numerador, vamos a realizar la resta. 79 menos 7 es igual a 72 sobre el 9. Seguimos. 72 novenos es igual a 8. Pues, 72 entre 9 es igual a este número. Entonces, para concluir este video, 7.9 y con el 9 periódico es igual a la fracción 72 novenos. Y también, 7.9 y el 9 que se repite indefinidamente es igual a 8. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!